Atención a todas las unidades, hemos tomado el objetivo. Atención a todas las unidades, hemos tomado el objetivo, cambios. Atención a todas las unidades, hemos tomado el objetivo. Atención a todas las unidades, hemos tomado el objetivo. Atención a todas las unidades, hemos tomado el objetivo. ¡Me están dando bien aquí! ¡Voy a eliminar a este cabronazo! 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 ¡Aquí tienes, policía! 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 ¡Cuidado, voy a eliminarlo! ¡Aquí tienes, policía! ¡Aquí tienes, policía! ¡Aquí tienes, policía! ¡Eh, te voy a traer de vuelta! ¡Aquí tienes, policía! ¡Aquí tienes, policía! ¡Aquí tienes, policía! ¡Justo, policía! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Una granada! ¡Joleo se cubriendo! ¡No nos dejen! ¡No nos dejen! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.